Bien, seguimos hablando de entrenar y como veo yo, ante la sesión de entrenamiento, como veo yo la situación, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer antes de empezar a entrenar? De una sesión, de preparar una sesión, antes. Preparar la sesión, el material. Si son muy pequeños no hace falta explicar la sesión, podemos explicar algo así, bueno, vamos a aprender una cosa nueva. Pero si son más mayores sí podemos explicar un poco de qué va a ir la sesión, ¿no? Es importante antes. Saber en qué periodo de la temporada estamos, qué intensidad va a tener esa sesión, qué objetivos técnico-tásticos vamos a tener y vamos a poner unas tareas. Voy a dibujar, voy a escribir en esa sesión unas tareas. Siempre, siempre, siempre hay que preparar el entrenamiento. Bueno, siempre, siempre, y puede ocurrir ocasional y puntualmente que no lo pueda preparar por lo que sea. Porque puedo acoger al entrenamiento de la última sesión y aplicar alguna variante. Hay quienes son especialistas después de muchos años en improvisar, son especialistas en improvisar. Bien, eso lo hay, en base a mucha experiencia. Yo esto lo intento descartar. Es verdad que yo, por ejemplo, dentro de mi sesión de entrenamiento, o quizás de la temporada, suelo tener 10, 12 ejercicios fetiches, aparte del entrenamiento. Por si me faltan jugadores, por lo que sea, echo mano de ellos. Tengo ya preparados esos ejercicios, los tengo ya, 10, 12 ejercicios, para superioridad numérica en ataque, o en defensa, para defensa, para pases, para lo que sea. Porque claro, no podemos muchas veces saber los entrenadores formativos de los jugadores modestos cuántos jugadores nos van a llegar. Muchas veces preparamos una tarea, un ejercicio para 12, y resulta que nos aparecen 7. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues sí hay, tener un poquito unas tareas fetiches, guardadas, ahí, donde podamos echar mano en un momento tal que nos fallen y tal. Pero, el 99,9% vamos a llevar el entrenamiento preparado. Vamos a prepararlo conmigo. Que también decía John Buden, que había que dedicarle el mismo tiempo a preparar el entrenamiento que lo que dura la sesión. A ver, esos son años que son muy... Si entrenamos durante hora y media, hora y media a preparar la sesión, me parece un poquito... Pero, media hora por lo menos, con dedicadeza, con cariño, con qué voy a trabajar, por dónde vamos, qué estamos aprendiendo, cómo puede seguir la progresión, eso es importante. La razón es porque nos van a mejorar los jugadores, va a mejorar el orden, va a mejorar todo, ¿no? Durante la sesión, ¿qué tenemos que hacer? Intentar desarrollar esa sesión, todos nuestros programas sabiendo que la grandísima mayoría de las veces, el 100% no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que nos sale y nos tenemos que parar más. El que no lo comprende, nos tenemos que parar más. O incluso al revés. Muchas veces, de pronto, hay un ejercicio que le está gustando tanto, que está funcionando tan bien, está también ensamblado y va tan estupendo, que lo tenía programado durante 7 y 8 minutos y resulta que lo voy a dejar por 12 minutos más porque va fenómeno. Le ha gustado, están cogiendo los conceptos. Entonces, la sesión de entrenamiento sabemos que está ahí, que nos va a guiar, nos va a dar brújula, nos va a permitir retomar por dónde vamos, pero sabiendo que más de una vez, la mayoría de las veces no va a funcionar al 100%. Y un poco lo del creador entrenador, explicar, demostrar, corregir, repetir, motivar, estar ahí. Durante el entrenamiento tenemos que estar ahí. Vamos a optimizar el entrenamiento para lograr que los jugadores sean mejores. Y al final, después de la sesión, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tomar nota, oye, esto ha salido bien, esto ha salido mal, esto sí lo han asimilado bien, esto todavía le falta, esto todavía no está a ese nivel y lo tengo que dejar más para adelante, etc. Evaluar esa sesión y así puedo ver el progreso individual y colestino. Esto parece muy complejo. Cuando uno lo trabaja una y otra vez, luego resulta muy útil a la hora de evaluar su entrenamiento y sus cosas.